En julio de 2019, Cali fue galardonada como destino cultural de Sudamérica, pero esta noticia ha trascendido y ahora es a nivel mundial. Cali ha sido nominada de nuevo por los World Travel Awards, esta vez como ciudad destino cultural del mundo, por todas las potencialidades que tenemos como turismo cultural. Y es que la amplia oferta cultural de Cali merece ser conocida por todo el mundo. Tenemos nuestra Cali Baila, donde está nuestro producto ancla, la salsa, nuestra Cali Provoca con nuestra gastronomía tradicional y típica, somos parte de la red internacional francesa de LIS, tenemos una Cali histórica y patrimonial, una Cali religiosa y una Cali festiva con una temporada de festivales que nos visibiliza ante el mundo, por eso la sucursal del cielo tiene muchísimas cosas para mostrar. Más turismo, más cultura, más desarrollo económico, así construimos progreso social. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.